El día de hoy tenemos a Benjamín Jiménez Hernández, él actualmente es Director Ejecutivo de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Él ha dictado su primera conferencia internacional a los 11 años en Yokohoma, Japón. Tiene una especialización en neuromarketing aplicado en Barcelona, España. Lo estudió, también un máster en diseño de destinos turísticos sostenibles, el cual estudió en Las Palmas, Gran Canaria, España. Una maestría en mercadotecnia turística, la cual estudió en Cancún, México, y es licenciado de empresas turísticas. Anteriormente fue Director de Mercadotecnia y Promoción del Fideicomiso de Promoción Turística de la Ribera Maya y Cozumel del 2016 al 2017. Encargado del despacho del Fideicomiso de Promoción Turística de Gran Costa Maya en el Estado de Quintana Roo, México. Y del 2003 al 2016 fue consultor de marketing turístico, estratega, especialista en desarrollo de proyectos y productos turísticos sustentables para gobiernos federales y locales. Oficinas de promoción de destinos turísticos, ONGs, corporativos internacionales, cadenas hoteleras y empresas turísticas independientes, entre otros. Su último trabajo como consultor ha sido en la asesoría estratégica en marketing para el Fideicomiso de Promoción de Puerto Vallarta y la agencia creativa La Doble Vida para la campaña 2016 Descubre tu Atardecer. Y bueno, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida a Benjamín. Muchísimas gracias por darnos el honor de tenerte aquí en este programa de Reemprende y te dejo el escenario es tuyo. Bienvenido. Muchísimas gracias. ¿Cómo están? Espero que todos muy bien. Vamos a platicar un poquito de turismo en estas épocas en las que todo es raro y especialmente el turismo está muy raro. Me imagino que vieron la campaña que lanzamos el día de hoy, lo que será nuestro nuevo turismo porque en la parte mía que es el tema de planeación es un poquito complicado el poder intentar hacer planes. Nos cambian las cosas todos los días, nos cambian cada hora. Sin embargo, a medida de lo posible, afortunadamente hemos tenido, hay un gran equipo y unas grandes herramientas con las que contamos en el Consejo de Promoción que nos permiten tener muchísima información para poder tomar decisiones. Insisto, insisto, es complicado en estas épocas, sin embargo, si nos comparamos con la competencia, la verdad es que tenemos unas grandes herramientas y un gran equipo para poder intentar planear y proyectar. Por lo pronto les puedo comentar que cuando hicimos por ahí de mediados de marzo, tercera semana de marzo, cuando se vino todo este tema, empezamos a hacer proyecciones para empezar a ver cómo iba a avanzar, cómo avanzaría el tema. Nos fuimos dando seguimiento en abril y prácticamente nuestras proyecciones se fueron dando como lo habíamos tenido previsto e incluso rastreando un poco a la competencia. Les voy a platicar, les voy a hablar de turismo, pero qué mejor que hablarles del turismo del Caribe mexicano si consideramos que, como ya vieron, creo que ya se han dado cuenta, sobre todo en estos dos días, somos destinos líderes a nivel mundial. Estamos dando pasos muy grandes. Ayer con esta certificación o este sello que nos otorga la WTTC, hoy con la campaña, sabiendo que nuestras competencias, muchos destinos en el mundo no han podido todavía armar alguna campaña, poder renunciar alguna apertura. Sabemos ya que las líneas aéreas no han dejado de volar, están llegando todavía algunas líneas aéreas, incluso desde los Estados Unidos, no necesariamente quiere decir que traigan turistas, pero aquí lo más importante es que no se ha perdido la conectividad como ha pasado en muchos otros lados. Una, porque no cerramos como país, es decir, no cerramos las fronteras para recibir vuelos. Y dos, por la importancia que tiene el aeropuerto de Cancún para muchas líneas aéreas. El hecho de no dejar de volar significa para ellos no perder esos espacios que tienen. Para después ser mucho más complicado y generar otra de la ruta, etcétera. Bueno, muchas nos han favorecido que no han dejado de volar. Les voy a presentar un poquito de lo que es el plan, el plan que tenemos para esta reactivación. Bueno, si ya vieron la campaña, hoy van a ver todo lo que es el sustento de la campaña, es decir, todo lo que hoy lo que vimos fue muy gráfico, fueron videos, etcétera. Pero atrás hay toda una investigación que nos permitió llegar a tomar esas decisiones de mensajes, mercados, quién va a ir primero, hacia qué mercado vamos a lanzarnos, etcétera. Les voy a compartir un poquito el... Permítanme un segundo. Primero les voy a compartir esta gráfica. Me encanta compartirla porque está, curiosamente, en las mismas fechas, son fechas similares, se juntó la feria turística de Fitur en Madrid y a los pocos días a mi jefe, el ingeniero Darío Flota, lo invitaron a dar alguna plática para inversionistas. Y en esas mismas fechas, lo invitaron también a dar una plática en la Universidad de Anáhuac, un evento que organizó la Universidad de Anáhuac de México y se hizo acá. Y ahí lo invitaron para hablar sobre planeación, sobre cuáles eran las... el plan de marketing, el plan de promoción que íbamos a tener como Caribe Mexicano para el 2020. Hicimos la misma presentación. Yo fui en su representación a la de la Anáhuac y él fue a la otra. Hicimos la misma presentación, prácticamente presentamos cosas muy similares. Y esta diapositiva me llama mucho la atención porque, viniendo que se venían los 50 años de Cancún, el objetivo de presentar esta diapositiva era mandar un mensaje a todo el sector de que no sabíamos qué iba a pasar en el 2020. Esa era la realidad. Aquí lo que intentábamos demostrar es que a lo largo de los 50 años de Cancún, que es de los datos que tenemos, cómo diferentes hechos externos a nosotros nos han sido cruciales en determinadas épocas. Hemos visto ahí temas de factores medioambientales, hemos visto temas de salud, hemos visto temas de seguridad, hemos visto temas de economía. Es decir, una serie de cosas que cuando hacemos esta línea en el tiempo nos dimos cuenta que había una diferencia más o menos de 4 o 5 años. Es decir, un intervalo de 4 a 5 años teníamos algo externo o algo que no podíamos necesariamente controlar, que nos afectaba, vamos a ponerle un nombre, crisis, alguna crisis. Y si se fijan en esa gráfica, en los últimos 3 años, 2017, 18 y 19, se habían juntado muchísimos temas. Había un caso que pasaba cada 4 o 5 años y de repente del 2017 para acá se nos juntó todo. Se nos juntó temas de percepción de seguridad, se nos juntó temas de salud para algunos mercados, se nos juntó sarragazos, se nos juntó... Y aquí el objetivo de esta gráfica era decir no sabemos lo que viene, no sabemos qué es lo que va a pasar. Esta gráfica se presentó el 28 de enero. Lo que sí sabemos es que tenemos un plan estratégico y que tenemos un área de contención de crisis, una estrategia específica para contención de crisis que va básicamente en tres ejes. El primer eje es seguridad, el segundo eje es medio ambiente, sargazo, huracanes, etc. Y el tercer eje es salud. Y esto es lo que presentamos. Dijimos, estamos listos por si llegara a pasar algo que nosotros podemos contener. Esto fue el 28 de enero. El 14, si no, llegó el 13 o 14 de febrero, ese fantasma que no sabíamos qué podía ser, lo denominan lo que hoy ya conocemos. Se le pone un nombre y, bueno, tampoco nos imaginamos los alcances que iban a tener. Pero bueno, esta es la realidad de cómo funciona. Y dentro de esa certidumbre que había, vamos a llamarlo a decir, porque había cierta continuidad, pues no sabíamos qué pasar. Hoy es un poquito más complicado porque hay muchísimas dudas todavía en el entorno. Imagínense que la primera campaña que yo propuse dentro de esta planeación, lluvia de ideas, etc. Lo primero que dije, miren, Cancún va a cumplir 50 años. Y porque yo cumple años el 19 de marzo. Y me tocó pasarlo sin abrazos, sin festejos. Entonces dije, no puede ser que Cancún vaya a cumplir 50 años y que no podamos festejarlo. Si se recuerdan, teníamos N cantidad de eventos programados y que no puede ser que no podamos festejar. Yo creo que la siguiente campaña tiene que hacer que Cancún invite a turistas a venir a festejar y a darles lo que todo el mundo va a estar extrañando, que va a ser un abrazo. Vamos a darnos un abrazo para festejar los 50 años. Esto fue en marzo. Hoy lo que menos la gente va a querer venir a hacer es venir a abrazarse, menos con un desconocido. Pero lo que quiero poner con este ejemplo es cómo en un espacio tan corto, tan pequeño en el tiempo, hay una gran incertidumbre y hay una cantidad de cambios. El 19 de marzo, precisamente el día de mi cumpleaños, el gobernador del Estado declaró que había tres objetivos principales, que era para la atención de la contención. Y él decía que el primer objetivo era salvar vidas humanas, la atención a la emergencia sanitaria. El segundo objetivo que él estaba planeando era el tema del apoyo a los amigas en crisis. Nosotros, como ningún otro Estado o probablemente país, hemos sido afectados por el tema, porque nuestra casi monoeconomía depende prácticamente del turismo. El 80% del PIB de este Estado proviene del sector servicios, ya sea directamente relacionado o indirectamente relacionado con el turismo. Es decir, somos un caso atípico, para mal y para bien, para mal en el sentido de que dependemos de eso, y para bien de que el tema, yo recuerdo los primeros días desde que se dieron los casos, coincidió que teníamos nuestra Junta Directiva como Consejo de Promoción Turística, y a esa Junta inmediatamente asistió el gobernador, asistió la Secretaria de Salud, la doctora de Epidemiología encargada del tema, y la Secretaria de Turismo. Es decir, cuando apenas estábamos empezando, si no me equivoco, en el primer caso, ya había una comunicación entre Secretaría de Salud, Secretaría de Turismo, Consejo de Promoción Turística y Gobierno del Estado. Eso nos ha permitido avanzar muchísimo en el tema de planeación y en el tema de la contención, no solo de la pandemia, sino el tema de la contención de la información que se maneja hacia el exterior. Si se recuerdan, en esas épocas, la imagen de México en el extranjero, con la relación de la pandemia, era terrible, era terrible. Teníamos noticieros de España, noticieros de todo el mundo, el New York Times publicando el mal manejo que se le había dado al tema sanitario en México, y nosotros nos pudimos hacer un ladito y nos pudimos, de alguna manera, poder comunicar lo que estábamos haciendo. Recuerdo algún día la primera conferencia que se dio por parte de la Secretaría, por la Secretaría de Salud, la primera que se dio, recuerdo muy bien, un domingo, aquí en una de las oficinas del Gobierno del Estado, me dijo la Secretaría, vente, porque tenemos que lanzar un comunicado y necesito datos, domingo, seis de la tarde, cuatro o cinco de la tarde. Perdón, me pidieron por WhatsApp y dije, no, tengo que ir, porque esto no es de WhatsApp, hay que sentarse ahí y hacer números, etc. Y me acuerdo que me explicó en ese día cómo se estaba manejando el tema y cómo se iba a manejar. Me habló de curvas, me habló de entrenamiento de curvas, me habló de estadística, me habló de esa convergencia que tiene el tema sanitario con el turismo, es decir, cuándo el tema sanitario va a ser lo suficientemente, va a dar paso al tema de la recuperación económica. Estoy hablando de hace dos meses, la atención fue muy buena en ese sentido. Y el gobernador dijo que el tercer eje, el tercer objetivo, sería el despegue y la recuperación de los destinos turísticos, que prácticamente, digamos, oficialmente, la campaña inspiracional comienza el día de hoy. De esos tres objetivos que el gobernador dio, nosotros diseñamos en el Consejo de Promoción, partimos de ese objetivo como objetivo general y planteamos tres objetivos específicos con la finalidad de la recuperación. Fuimos muy cuidadosos, en esa época había demasiados mensajes de destinos turísticos. No sé si recuerdan la famosa frase, cuando todo esto pase, cuando todo esto pase, cuando todo esto pase. Nosotros no vamos a enviar ese tipo de mensajes a la gente que está en contención, a la gente que está pasando por temas sanitarios, a la gente que probablemente conozca a alguien que se haya fallecido, que esté hospitalizado, que esté en confinamiento, que no sé qué tantos rollos psicológicos pudieran tener. No nos vamos a mandar mensajes equivocados, no nos vamos a presionar, no nos vamos... La gente sabe que cuando estén listos para viajar, no viajar. Y es muy probable que cuando ellos estén listos, nosotros estemos listos. Entonces, tratamos de ser muy empáticos con la gente. Sus objetivos era conectar con todo el sector turístico, es decir, conectar con medios, lo que ya comentamos, conectar con todo el sector prácticamente. Nos reunimos con campos de golf, con turismo de reuniones, con un segmento de romance, con buzos, con todo el mundo nos estuvimos reuniendo para saber cómo estaban ellos y para saber cómo veían sus mercados. Y la segunda fase que tendríamos, perdón, el segundo objetivo sería el tema de inspirar. Es decir, cuando nosotros considerábamos que estuviéramos listos y que los mercados estuvieran listos, íbamos a empezar a comunicar. Es decir, la campaña que vieron el día de hoy no es una campaña que sale a nivel mundial y sale para todos los mercados, porque hay mercados en los que no podemos ahorita enviar mensajes. Sí, sabemos que las redes sociales, de cualquier parte del mundo puede ver el mensaje, pero tratamos de no ser invasivos, porque sí, ustedes saben que la mercadotecnia hoy puede ser un poquito invasiva a través de los temas digitales. Bueno, nosotros hemos sido muy cuidadosos en ese sentido. Y la tercera es la de la conversión, es decir, el ya generar reservaciones después del tema de inspiración. Estos tres objetivos los hicimos en tres estrategias. Bueno, esta gráfica es parte de una de las tantas tablas gráficas que hemos hecho, que hemos cambiado, que hemos desechado, que hemos dándole vuelta hasta arriba, para abajo. Esta es, digamos, una de las más recientes que probablemente habrá que actualizarla nuevamente, donde escogimos a nuestros 10 principales mercados estratégicos, los cuales suman casi más del 85% de todos los turistas de nuestro estado, es decir, de casi 15 millones de turistas que nos visitaron durante 2009, son más o menos 15 millones de turistas y son poco más de 22 millones de visitantes. Es decir, esto incluye la gente que viene en crucero, tanto a Cozumel como a Mahahual. Y de ahí empezamos a diseñar, empezamos a ver cuándo empezaban esas fechas de apertura de nuestros mercados. Después nos dimos cuenta que no necesariamente esas fechas iban a coincidir con las fechas de viajes. Si se recuerdan, España dijo, yo abro en mayo, pero quien salga del país tiene que regresar a cuarentena. Y lo mismo dijo Italia. Y entonces empezamos a medir qué países, cuándo habrían, qué medidas estaban tomando, para a partir de ahí ser muy específicos, muy quirúrgicos en el tema de las campañas y de los mensajes, para que llegaran no solo al país indicado, sino a los estados indicados. Ustedes saben que hoy en día no necesariamente un país abre sus puertas, sino que hay estados dentro de un país que pueden abrir sus puertas y hay otros estados que no. Lo mismo nos está pasando aquí en México. Para darnos una idea, es muy probable que nosotros abramos y lo que primero pensábamos que serían nuestros primeros visitantes, que serían los yucatecos, es muy probable que ellos no puedan salir. Entonces, a ese nivel de cambios se están dando todos los días y a ese nivel de estratégicos que hemos tratado de hacer. Es una labor muy interesante porque, si se fijan, tan solo de ahí son 10 mercados y somos 12 destinos turísticos. Y entonces, el tratar de tejer todo, porque no todos nuestros destinos turísticos atienden a los mismos mercados. Es decir, Chetumán no ha tenido vuelos internacionales más allá de la Ciudad de México, entonces no necesariamente se le promueve para el mercado de Estados Unidos, pero sí para Belice. Ellos dependen mucho de los visitantes y de los turistas que vienen de Belice, que van de Mérida, que incluso que van de Cancún. Entonces, esa labor ha sido un tema muy, muy interesante y nos llevó a tener estas tres estrategias básicas. La primera estrategia era el tema de conectar para cumplir con el primer objetivo. El segundo era el tema de la inspiración y el tercero era el tema de la conversión. ¿Cómo se ha venido dando esto? En cinco fases principales. La primera fase que digamos que oficialmente termina el día de ayer o el día de hoy, con el lanzamiento de la nueva campaña, ya les comenté, estaba basada en el tema de la empatía. La segunda fase, en la que estamos arrancando, está basada en el tema de la inspiración, en el tema de decirle al mundo, bueno, a cada uno de los mercados que ya vimos, de decirle ya estamos listos para poder recibirlos y estamos listos con las medidas que ya han visto, que me imagino que han escuchado, para asegurarles, no asegurarles, pero por lo menos para reducirles el riesgo. Hoy fue muy interesante una entrevista con Loret de Mola, donde estuvo el ingeniero Flota en la tarde, una entrevista con Loret de Mola, y al final Loret de Mola le hace un comentario y le dice, le dije, ingeniero, yo tenía un viaje programado para abril, para la Ribera Maya, para Semana Santa, y si lo quiero posponer o lo quiero reprogramar, dice, me da miedito, dice, esto de subirse a un avión, de meterse a un hotel, de meterse a un restaurante, y estuvo buenísima la respuesta de mi jefe, porque le dijo, pues tenemos que entender que todo cambió y siempre va a ser mejor estar en la playa que en la ciudad. Entonces, ese tema, nos hemos sido muy cuidadosos en comunicar las medidas que se están llevando a cabo por parte de la Secretaría de Turismo, pero sobre todo de las empresas, que son quienes han tenido sus protocolos adicionales a los que ya tienen la Secretaría de Turismo. Y la tercera fase, que es la que vino un poquito más adelante, es la recuperación del turismo interno, la recuperación de los turismos regionales, de los de mercados de corta distancia, de los turistas repetitivos, la gente que ya conoce el destino va a tener más confianza de venir, es decir, ahorita que platicaba con Ruf, yo no me imagino yendo a Tailandia ahorita, a decir, un destino que no conozco, y que ni siquiera sé cuáles son sus medidas, ni siquiera hablo el idioma, es más fácil que me vaya a un lugar donde yo ya conozco, y donde probablemente hay unos que tienen tiempo compartido, y que seguramente, bueno, eso sí lo sabemos, hay muchos socios de tiempo compartido que tienen sus vuelos comprados, que tienen sus semanas apartadas, y que solo estaban esperando la más mínima señal para poder regresar. Entonces, son segmentos de mercado que tienden a una respuesta más rápida, por la confianza que nos tienen, o porque ya conocen el destino. Y la otra fase era el tema de la reprogramación de segmentos que sabemos que no necesariamente cancelaron, por ejemplo, una boda, una boda, no necesariamente cancelaron la boda, sino lo único que hacen es posponerla. El caso de congresos, uno de los mejores ejemplos es el congreso de la WTTC, que estaba programado para hacerse en abril, bueno, pues se está reprogramando. Entonces, fuimos dentro del equipo muy cuidadosos a hacer toda esa lista de cuáles eran los eventos que se podían posponer, estar en comunicación con ellas, mandarles boletines de prensa, pidiéndoles que no cancelaran, que reconsideraran una reprogramación. Y la tercera, que la que no pareciera darse este año, y no solo para los caribe mexicanos, sino para el mundo en general, son los mercados de larga distancia. Ya lo comenté ahorita con el caso de Tailandia, bueno, pues habrá asiáticos, habrá europeos, que lo que menos querrán serán tomarse un vuelo de 8, 10, 12 horas para ir a cruzar a otro continente. De ahí, ya les comentaba todo el tema de las reuniones. Entonces, hicimos comités con gente experta en marketing para tener sus opiniones. Sabemos que aquí hay muchas empresas con gente muy buena en marketing, con gente de mucha experiencia. Entonces, hemos tenido esas reuniones para tener inputs, para saber opiniones, para saber investigaciones que ellos han tenido, etc. En el caso de romance, de turismo de reuniones, lo que ya comentaba con las asociaciones de hoteles locales, con agencias de viajes, con luz. Créanme que han sido una labor de reuniones y reuniones y reuniones súper interesante. Prácticamente todos los días a toda hora hemos tenido reuniones. Y la otra, que es una de las cosas más interesantes que nos han venido sucediendo, es que en apenas dos años de la creación del Consejo de Promoción Turística, en apenas dos años, ya nos hemos podido posicionar de alguna manera a nivel global, con diferentes asociaciones. Somos socios o miembros de la OMT, somos socios o miembros de la WTTC, de asociaciones como MPI, ETSA, ICA, PCML. Todo esto nos ha permitido tener toda la información de primera mano de qué es lo que está pasando en el mundo. Parte de estas consecuencias de esta relación con la WTTC es ser uno de los cuatro destinos turísticos en el mundo que está avalado por la WTTC como un destino clean and safe, que le llaman. Solo Barcelona, Arabia Saudita, Sevilla, Portugal y nosotros. Estos cinco destinos. Y, pues, el ingeniero flota ha estado en constante relación con, en conferencias, con agentes de viajes, con líneas aéreas, con prácticamente todo el sector. Todo esto como parte del conectar. Y lo que les comentaba, con líneas aéreas, con OTAs, para saber cómo van las, el pace de las reservaciones, a qué fechas se están reservando, dónde se están moviendo las reservaciones. Con las líneas aéreas, para ver, ya vimos ahí que hay dos que ya se declararon en bancarrota. Son las dos de abajito, que es Avian, que me parece que la TAM ayer, también ya lo, este, se declararon en quiebra, perdón. Y aquí, pues, hemos ido haciendo una labor específicamente con las líneas aéreas nacionales, con las que estaremos haciéndoles campañas. Es decir, nosotros les vamos a poner el dinero y la publicidad para que ellos puedan publicarse sabiendo que, algo básico, los turistas van a volar a donde haya asientos de avión disponibles. Y no todas las líneas aéreas van a regresar a volar a todos los destinos que estaban volando. Esa es una, una realidad. Esta campaña la vieron, que es la de Quédate en Casa, fue, el paraíso puede esperar, perdón, una campaña donde, a mí me encantó lo que hizo el área de marketing porque, este, le dieron completamente la vuelta a todos los mensajes que había en el mundo, donde decían, este, imágenes, hablando todo sobre el tema, sobre la pandemia, la pandemia, hablando de lo negativo. Y al final decían, y cuando todo esto pase, pues, ya puedes visitar. Nosotros dijimos, no, vamos a darle toda la vuelta y vamos a hablar de las cosas buenas que suceden. Vamos a desintoxicar toda esa información que anda ahí arriba y vamos a hablar de las cosas buenas. Y entonces empezamos a hablar de la naturaleza, escuchar la naturaleza, de la regeneración que estaba teniendo todo el medio ambiente y esos, esos mensajes fueron los que estuvieron saliendo. Tenemos nuestras agencias de, de relaciones públicas, tanto para los mercados de Norteamérica, tenemos una específica para temas de contención de crisis en Estados Unidos y Canadá, tenemos una para Latinoamérica, tenemos una para México y, además de las reuniones que hemos estado constantemente con ellas, no hemos parado de mandar boletines. ¿Y boletines qué? Diciendo qué? Lo mismo. Las cosas positivas que han estado pasando, porque pareciera que todo es negativo y la verdad es que no, nos hemos dedicado a escuchar lo que dicen los mercados, perdón, el centro turístico, la naturaleza y esos son los mensajes que se enviaron hasta el día de ayer. Y de ahí se dio paso a todo lo que era ya el tema de la inspiración, que es la que la que vimos hoy, donde se tuvo ahí varias propuestas creativas, se decidió por tener la de The Best of Two Worlds o lo mejor de los mundos, la generación de los contenidos con todo lo complicado que puede significar salir a grabar, porque la recomendación es quédate en casa, pero por el otro lado la tentación de salir a grabar porque la naturaleza está más espectacular que nunca, porque no hay gente, es decir, el mejor momento para grabar, bueno, con nuestras imágenes más lo que se pudo levantar, pues se armó lo que ustedes ya vieron y el tema de hoy, el lanzamiento de la campaña. Lo mismo, ya la vieron, se aterriza perfectamente para todos nuestros segmentos de mercado, es una campaña muy bien pensada porque tiene para estirarla, 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 para darle vuelta, para, imagínense, un hotel, un hotel puede hacer la misma campaña que diga lo mejor de los mundos donde pongan ellos sus mejores cosas, probablemente de un lado vaya al servicio y del otro lado sus instalaciones bonitas y se suba de esta manera con el mismo mensaje de lo mejor de los mundos, adaptado a cada una de las empresas y a cada uno de los negocios de creer y mexicanos. Esto tiene para multiplicarse bastante bien. Y esta es la parte que vieron hoy, el juntar a 1.600, casi 1.700 personas para el lanzamiento de la campaña y en la mañana con medios de comunicación, hubo más de 150 medios de comunicación a nivel nacional, con la única finalidad de replicar, 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 compartir, multiplicar la información. Ya salieron publicaciones hoy en día en diarios nacionales, se envió la información a agencias, es decir, ya todo el mundo tiene la información y esperemos que esto se haga un tsunami de buenas imágenes y de buenos mensajes del Caribe mexicano. Esto fue algo que está ahí, quedó sobre la mesa, no está cerrado, tampoco está confirmado, se nos surgieron ideas de por qué no hacer una campaña con Corona, por ejemplo. Quienes recordarán, Corona hacía campañas en las playas del Caribe, entonces, por qué no hacer una campaña con alguna marca que no necesariamente sea turística, que tenga presupuesto y que pueda sumar a nuestro presupuesto que tenemos. Y por último, el tema de la conversión, que es cuando los mensajes ya empiecen a decir reserva, ya empiecen las promociones, donde ya los mensajes no son inspiracionales, sino que podamos ayudar también a los hoteles, a los parques, a las líneas aéreas, a multiplicar su comunicación a través de nuestro ecosistema digital y a través de las pautas que vayamos haciendo nosotros. Esto es un poquito lo que estamos haciendo. Me gustaría que pudiéramos platicar un poquito sobre dudas que puedan tener, no solo de esto, sino del turismo en general o de lo que sucede en el Caribe mexicano en general. ¿Cómo será la dinámica? ¿Me leerán las preguntas? ¿Las leo? Si gustas, ¿te podemos apoyar leyendo los comentarios? Perfecto. Mira, tenemos a... De los que se han presentado ya, está Rocío Mena, dice hola, buenas tardes a todos. Rocío Mena, presidente de la Asociación de Relaciones Públicas de la Riviera Maya. Buenas tardes. Tenemos también... Soy Laura Cortés, emprendedora, asesor visual a sus órdenes. Aquí tenemos una pregunta de Carlos Martínez, que dice, Benjamín, ¿qué hotas o agencias de viaje son importantes, que traen gran afluencia para el destino y que no son tan conocidas? Híjole, buena pregunta. Mira, para darnos una idea, el turismo, las agencias tradicionales, las cuales dependíamos durante mucho tiempo, hoy no van más allá del 30, 33% de la participación. Es decir, 3 de cada 10 turistas, podríamos decirlo de alguna manera, vienen con estas agencias de viajes tradicionales. Esto es algo del Caribe mexicano. Esto quiere decir que en algunos destinos, como pudiera ser la Riviera Maya, sube este número, porque probablemente vengan muchos europeos que vienen con agencias, pero hay destinos como Chetumal, Bacalar, donde prácticamente este número es muy, muy, muy bajo. De ahí, quienes siguen incrementando su participación como intermediarios son las OTAs principales. Y también, insisto, depende mucho de los mercados. Sabemos que hay una tendencia, por ejemplo, de los europeos que utilizan mucho Booking, hay una tendencia de los estadounidenses que utilizan mucho Expedia, en Sudamérica, este, Price Travel, en México se utiliza mucho Best Day. Tenemos en el sitio web, si no me equivoco, está publicado ahí, en el estudio de perfil del turista del 2019, o, perdón, creo que en el de mercados estratégicos, vienen publicadas las agencias de viaje por mercados. Es decir, cuáles son, cuando les preguntamos a los turistas, ellos nos responden, los que vinieron con agencia, con qué agencia vinieron, y lo tenemos para Estados Unidos, cuáles son las principales 5 de esas agencias, para México, para Gran Bretaña, etcétera. Entonces, lo pueden ver ahí en el sitio web cptq.mx, si no, pues yo se los comparto. ¿Nos lo podrías repetir, por favor? cptq.mx. Correcto, cptq.mx. Ok, lo acabo de anotar, te leo el siguiente, dice, mi nombre es Petrus López, guía de turistas independiente. Aquí nos están preguntando cómo podemos tener el material, los videos, y si se podrá usar el logo de lo mejor de dos mundos en las empresas, y cuál es el procedimiento. Correcto, se puede mandar un mensaje a, si no me equivoco, es rp arroba cptq.mx, que es el de relaciones públicas, rp arroba cptq.mx, si no, yo se los hago igual llegar. Ahí se pueden solicitar todos los materiales para que se puedan publicar. Y sí, la idea es que las empresas utilicen nuestros materiales gráficos para que tengamos una misma imagen, con nuestros logos y todo, con sus imágenes, y con el mismo, los hashtags que estamos utilizando nosotros para multiplicar la comunicación. Me toca la próxima pregunta, dice, ¿qué tal Benjamín, de parte de Medina H&E? De acuerdo a tu gráfico de recuperación del país, ¿cuáles serían las tres fechas de los tres colores marcados por porcentajes? Marcados por porcentaje. ¿Cuáles serían las nuevas fechas de los tres colores marcados por porcentajes? Híjole, no tengo ese dato, se los puedo pasar. En el, en el, si se refiere, bueno, a ver, vale aquí la pena aclarar que, este, cuando se hacen estos colores a nivel nacional, en el tema de, de, de esta apertura paulatina, no se considera el turismo. Es decir, increíblemente se empiezan a considerar cuáles son las actividades que van abriendo y después, cuando se tiene una reunión, el gobernador, la Secretaría de Turismo, con el gobierno federal, para decirles que, bueno, cómo es posible que no tengamos una apertura para el turismo, siendo que en Quintana Roo es una actividad esencial. Afortunadamente, se deja a discreción de cada estado. Es decir, específicamente el turismo, cada estado es quien decide cómo, cómo va haciendo apertura. A diferencia de otros países, donde sí el turismo tiene fechas muy marcadas. El otro que le pasó similar a nosotros, España, de hecho, lo anunciaron antes, e increíblemente no pusieron fecha para el turismo, pero, por ejemplo, tengo entendido que República Dominicana tiene planeada la apertura de los hoteles, si no me equivoco, hasta el 10 de agosto. Costa Rica ya había, iba a permitir ya la apertura de los pequeños hoteles, nada más, solo pequeños hoteles, que básicamente esto se va cerrando hacia San José, Costa Rica, no tanto hacia la zona que es competencia a nosotros, que es Guanacaste. Sobre el dato, no tengo entendido que va a ser a discreción de cada hoteles, de con qué capacidad van a abrir. Hay que ser muy realistas. Los hoteles van a abrir cuando puedan abrir. Es decir, un primer criterio seguramente será, es que si al 20% de ocupación no cubren su punto de equilibrio, difícilmente una empresa va a abrir para perder dinero. Esa es una realidad. Siempre pongo este ejemplo que es muy bueno. Cuando fue el huracán Vilma, digamos que Cocobongo estaba listo para abrir, si no me equivoco, en enero. El huracán fue en octubre. Y si no me equivoco, Cocobongo estaba listo para abrir en enero. Es decir, ya habían arreglado todo el tema de daños, etcétera. Y hicieron un estudio para ver cuándo se proyectaba tener la suficiente cantidad de gente en Cancún para que ellos pudieran tener la suficiente cantidad de gente para pasar su punto de equilibrio. Es decir, abrieron hasta marzo. No necesariamente todas las empresas van a abrir porque se les diga que ya pueden abrir. Habrá quienes no puedan llegar a su punto de equilibrio y no habrá. Habrá quienes no van a poder tener más ocupación porque hay que ser realistas. Pasamos de 600, de 800 operaciones aéreas al día a, me parece que 20 tuvimos el día de hoy. Entonces, va a ser un proceso muy, muy lento y yo creo que va a estar primero regulado este tema de la apertura por los mercados, mucho más que por cualquier restricción interna que pudiera, que pudiera haber. 30% de ocupación, estamos hablando de más de 30 mil cuartos. O sea, 30% de ocupación son 30 mil cuartos. Es muchísima cantidad de gente para pensar que esto ya lo pudiéramos tener mañana. Sí, ese justamente era el comentario de Alondra. Gracias, Benjamín. Muy interesante. Hace unos días el gobernador Carlos Joaquín mencionaba que los hoteles operarán al 30% para no saturar empleados y huéspedes. En caso de los pequeños hoteles del centro en playa, ¿qué pasará? ¿Les convendrá seguir operando? Es lo que comentaba. Me adelanté un poquito, perdón. Después, dice Lady González, ¿en el material audiovisual podemos usarlo en los pequeños hospedajes? Sí, claro. La idea es que se aplique. Juan Manuel Velázquez, ¿qué porcentaje de ocupación tienen presupuestado para este año? ¿Será la recuperación económica del destino? ¿Cómo será la recuperación económica del destino? Voy a regresar un poquito al inicio, cuando empezaba la presentación. Es muy complicado hablar de un porcentaje de ocupación. Lo que sí puedo mencionar, tenemos unas herramientas que utilizamos a través del Big Data, a través de inteligencia artificial. Son unas herramientas que tienen destinos como Barcelona, como Mallorca, con toda esta información que hay en línea. Y eso nos dan, entre otras cosas, nos dan la capacidad aérea que tenemos al destino. Es decir, una línea aérea pone unos asientos a la venta y el hecho de que no esté volando no quiere decir que no estén a la venta. ¿Sí? Para darnos una idea, tenemos disponibles a la venta, las líneas aéreas tienen disponibles a la venta de aquí a diciembre casi 5 millones de asientos. Es muchísimo. Es como si no hubiera, vamos a ponerlo entre comillas, pasado nada. Es decir, muy pocas líneas aéreas retiraron, como el caso de Copa, por ejemplo, retiró algunos vuelos que ya no se abrieron, que se iban a abrir de Conviva Aerobus hacia La Habana, un vuelo con Aeroméxico que se iba a ir a Chetumal, que tampoco ya abrió. Pero la mayoría de las líneas aéreas no retiraron los vuelos. Y esta herramienta nos permite, uno, saber cuál es la capacidad aérea, dos, búsquedas de vuelos, es decir, cada vez que la gente se mete a internet y busca un vuelo en las diferentes plataformas como Tripadmash, como Kayak, en cualquier plataforma donde pueda buscar un vuelo, nosotros recuperamos toda esa información. Y sabemos para qué fechas buscan, sabemos de qué aeropuertos nos buscan, sabemos también si buscan para la competencia, para Punta Cana, para Montigo Bay. Y las curvas se juntan por ahí de septiembre. Es decir, en septiembre, en teoría, estaríamos teniendo el mismo nivel de búsquedas, el mismo nivel de asientos que teníamos el año pasado. esto no quiere decir que se vayan a vender, no quiere decir que se vayan a llenar y hay que tomar otra cosa en cuenta. Una cosa es tener cinco millones de asientos y otra cosa es que las líneas aéreas vendan los 190 asientos que tienen disponibles en el avión. Habrá líneas aéreas que no podrán vender la del 100% de su capacidad de asientos. Benjamín, y con base a esta información que nos dices, ¿qué? Digo, porque la mayoría de las personas que han estado en el programa de reemprende son emprendedores pequeños o que van iniciando, que están reemprendiendo, viendo cómo adaptar su emprendimiento a esta nueva realidad. ¿Qué pudiéramos como comentarles? ¿Hacia qué enfoque en sus proyectos? O sea, me refiero, se está esperando que los primeros turistas que lleguen vengan ¿de qué destinos? ¿De España? O sea, como lo mostrabas en tu gráfica. Yo me iría a lo básico. Yo me quiero ir a Playa del Carmen a Tulum el domingo ya. O sea, a ese nivel de básico, esperando que los de Cancún vayan a Bacalar, esperando que la misma gente interna empecemos a viajar. Creo que a Holbox no se va a poder, andan muy cerrados con sus medidas. De hecho, hay dos personas de Holbox aquí. Sí, tengo entendido que son tres cruces a la semana y andan muy celosos en el tema de restricciones para entrar y es completamente válido. Por un lado eso y por el otro lado, pues ya tenemos avisos de vuelos de Ciudad de México, ya tenemos avisos de vuelos de Atlanta. Decir de qué region específicamente es complicado. Es, insisto, nos fijamos más en los segmentos, en los segmentos si son los repetitivos, si son los de tiempos compartidos, etcétera. Y, por ejemplo, Estados Unidos, la búsqueda, esta búsqueda que comenté de vuelos, nos dan mucha actividad de búsqueda de vuelos de Florida, de Texas y de California, por ejemplo. Ok. Continúo con las preguntas, dicen aquí, ¿qué tipo de contenidos han tenido mejores resultados? ¿Qué tipo de contenido recomiendas para promocionar hacia viajeros internacionales y nacionales? En el caso ahorita lo he visto, yo he tenido tiempo de ver cuáles son, cómo está funcionando la campaña. Lo que sí es la tendencia y se los comenté en el tema del plan, si se fijan, hablé de empatía, hablé de inspiración, hablé de conectar. Hoy el tema son emociones, son sentimientos, la gente necesita confianza, la gente necesita que los entiendas. Hoy incluso el ingeniero Flota habló mucho de la relajación, de las buenas vibras, es decir, contenidos que ven ligados hacia los temas emocionales. Es muy difícil saber cómo se siente la gente en el confinamiento, no todos pasamos por esto de una manera similar. Es muy difícil saber cómo se sentirán, hay muchos sentimientos que dan vueltas por ahí, como puede ser el miedo, lo comentaba el comentario este de Loret de Mola hoy en la tarde, habrá gente que quiera salir a relajarse, a quitarse a una playa, habrá gente que quiera salir a comerse el mundo, porque literalmente tienen dinero, van a tener tiempo y lo único que tenían era la libertad, habrá gente que vaya a salir a quitarse a comer el mundo, pero el tema es emocional, hoy tener contenidos que hablen necesariamente de qué playas tan bonitas o que hablen de qué naturaleza tan bonita, son contenidos que no necesariamente conectan, sino el tema de conectar emocionalmente. Personas, imágenes con personas ayudan mucho. Perfecto, y de bienestar, ¿no? Como de estar bien. Sí, va a ser mucho tema por allá. Rocío Menan, ¿cuánto tiempo estará la campaña de lo mejor de dos mundos? Tiene para largo, la verdad es que es una campaña, si tuvieron la oportunidad de verla hoy, son N cantidad de materiales, la mayoría, no la mayoría, pero muchos de esos materiales son domis, ni siquiera son oficiales, porque algunos eran para mostrar un poquito el ejemplo de la cantidad de materiales que se va a hacer y prácticamente echen a volar la imaginación y tenemos para colgarlo de esa campaña mucho tiempo. Lo que se espera es que esté para todo lo que resta del año y para el próximo año. Perfecto. Petrus López, el turismo es, como bien sabemos, un motor importantísimo para la economía nacional y en Quintana Roo efectivamente una actividad esencial. Lo paradójico del asunto es que al mismo tiempo una actividad que facilita la propagación de epidemias. ¿Cómo se podrá afrontar dicha paradoja? Sí, mira, qué interesante porque no podemos olvidarnos que este virus es importado. O sea, este virus a diferencia, a excepción de China, a todos lados llegó importado. Es decir, llegó alguien o que estaba afuera o por algún turista o alguien o normalmente por algún turista que estaba de vacaciones fuera de su país o algún turista que llegó al país. Si nos recordamos los primeros casos de Quintana Roo, venía de España, venía de Italia, los primeros, si no me equivoco, de los primeros 20 casos que tuvimos, 14 eran turistas. Era gente que estaba, no decían turistas pero decían extranjeros. Se podía, imagínense que teníamos en esos días teníamos 330 mil turistas en el destino. Estábamos al casi 80% de ocupación y pudimos contenerlo. Supimos contenerlo porque se tomaron inmediatamente lo que les comentaba esa reunión que tuvimos del consejo. Al día siguiente, fue martes, se tuvieron capacitaciones para que los hoteleros que tuvieran turistas supieran qué hacer, para que el transporte público, los turicunes, todos, tuvieran sus medidas, es decir, ya había medidas. Estuvimos prácticamente la mitad del mes de marzo con 300 mil turistas, 290 mil, 280 mil. Fue bajando el número y lo pudimos contener. Hoy estamos mucho más preparados. Hay una certificación a nivel estatal, las empresas tienen protocolos internacionales, hay empresas que tienen sus propios protocolos y voy a responder un poquito a lo que dijo el ingeniero en la tarde de la hora de Mola. Esto cambió, esto cambió para todo, para el turismo, para los deportes, para los eventos masivos, esto vino a cambiar, no haya una vacuna, todo, absolutamente todo va a ser diferente. Claro, incluso para nosotros como instituciones educativas, por eso estamos aquí justamente, ¿no? Online, porque cambió todo para nosotros. saludos Benjamín de parte de Irma Velásquez, 10, gracias Universidad Rivera. Muchas gracias a Irma por estar aquí. Alondra García dice, quiero ir a Holbox, por favor, no surge que lo abran, lo amamos. De parte de Blanca Cocío, ya se colocó un túnel sanitizante en la entrada del ferry de Chiquilá a la isla y ya estará abierta al público desde el primero de julio. Buenísimo. Muchas gracias Blanca por hacernos saber eso, allí estaremos en cuanto podamos y este, bueno, Diana, que ya está lista para ir. No hay más comentarios, alguien que quiera hacer otra pregunta, bueno, Betty dice, ¿y qué tanto convendrá sugerir a los turistas internacionales y nacionales viajar por otras partes de la península o hasta Chiapas? Estos estados están haciendo el mismo esfuerzo para dar seguridad a la gente por medio de las certificaciones y qué se sabe de las medidas para los sitios arqueológicos. Mira, en el caso específico por ejemplo de Yucatán, sabemos que hay empresas de Yucatán que reciben turistas en el aeropuerto de Cancún y se los llevan para allá y han estado preguntando a la Secretaría de Turismo de cómo poder certificarse para que también ellos cumplan con los estándares que estamos teniendo nosotros. Sé que se quisieron inscribir que en un principio no se podía porque eran solos para Quintana Roo y sé que han estado en pláticas tanto la Secretaría de Turismo de Yucatán como la Secretaría de Turismo de Quintana Roo y si no me equivoco también Campeche para que pudieran replicar nuestro sistema de certificación. esa es una y la otra y la otra es no podemos subestimar al turista el turista va a viajar a donde se siente seguro si el turista no se va a sentar va a ver que en Quintana Roo sí hay medidas y en Chiapas por poner un ejemplo no las hay él mismo él mismo también tiene en esa parte su responsabilidad y en el caso de nosotros pues no pretendemos estamos tan golpeados en el tema turístico que más allá de nosotros intentar mover otros estados o hacer pues tenemos que cuidar la casa primero insisto Quintana Roo va a estar viajando por Quintana Roo o sea vamos a ir a Colbos y vamos a hacer que los de Cancún vayan al sur y los de Playa duerman en Cozumel es el primer paso que tenemos que dar. Perfecto muchísimas gracias yo creo que esto que mencionas bien este a ver déjame luego primero Cancún fue uno de los lugares más golpeados se tiene una percepción del destino se tiene una percepción Cancún fue uno de los lugares más golpeados se tiene una percepción del destino Mira hay un tema muy interesante que se ha comentado mucho es por ejemplo el número de casos muchas veces se percibe algún destino por el número de casos Cancún sí fuimos de los que de los que más casos tuvimos necesariamente pero no necesariamente la gente viaja con las estadísticas viaja otra vez lo comenté hace rato viaja con las emociones si la gente se siente segura va a venir si les dices que estamos tomando las medidas van a venir yo creo que va a estar más golpeados destinos que tuvieron menos casos pero que no han sabido manejar la situación en el caso se los puedo decir las reuniones que hemos tenido con agencias con líneas aéreas con nuestras agencias de relaciones públicas a nivel internacional etcétera nuestra imagen está muy bien es uno de los destinos American Airlines somos el principal destino de American Airlines fuera de los Estados Unidos y los primeros aeropuertos que van a regresar son a los de Cancún y a los de Cozumel porque nuestra imagen nuestras marcas afortunadamente han parecido estar encima de todo eso excelente pues bueno yo lo que quería decir es que de alguna forma u otra como bien lo estás mencionando nos toca a todos cuidar la casa por medio de lo que hagamos nosotros como institución educativa comentar las buenas pláticas el hacer buenos comentarios sobre nuestro destino el hablar bien del mismo si estamos en relaciones públicas hablar bien de nuestro destino si tenemos un restaurante hacer lo mejor que nos toca para que le demos esa certeza y esa seguridad al turista que nos viene a visitar y que sepa que Cancún la Riviera Maya y todo Quintana Roo siempre estamos trabajando para mejorar y para cuidarlos a ellos porque son a final de cuentas quienes nos traen el bienestar a Cancún y a todo Quintana Roo entonces No, ya me emociono luego yo síguele para cerrar quiero hacer un comentario que es bueno que tocas ese tema porque ya parecerá que con todo este tema de la pandemia se nos olvidó cómo nos comportábamos antes la mayor percepción de inseguridad que se generó en nuestros destinos turísticos la generamos nosotros nosotros tuvimos tenemos herramientas y hemos tenido herramientas que miden comentarios en redes sociales que nos sacan a través del Big Data muchísima información nosotros teníamos dos grupos de personas que hablaban mal de nuestros destinos los quintanarroenses y la gente que nunca había venido gente de Texas gente de Estados Unidos que nunca habían venido que nunca han venido y sin embargo hablaban mal hicimos una limpieza quitamos todos los comentarios de quitanarroenses es decir nuestro análisis en Big Data ya no está lo que yo posteo no está lo que nosotros posteamos está solo lo que postean los turistas en el destino para que nos demos una idea tenemos un 93 94 de percepción positiva ante los turistas que nos visitan similar a Los Cabos similar a Punta Cana un poquito abajo de Costa Rica pero eso es como nos ven los turistas a lo que quiero llegar es tenemos que estar muy conscientes de que el virus ahí está mientras no haya una vacuna el virus está de nosotros va a depender mucho la imagen que demos hacia afuera lo que comentemos de nuestros propios destinos somos y hemos visto no solo entre nosotros sino entre otros estados como la misma gente a veces no está bien informada desinforma retuitean cosas que no son ciertas no consultan la información y nosotros mismos estamos generando a veces una comunicación que no necesariamente nos ayuda solo para que no se nos olvide que nuestra peor crisis de percepción de seguridad la generábamos los medios locales y la generábamos nosotros hoy en la rueda de prensa que se dio contra todos los mercados nacionales había dos empresarios grandes empresarios de Quintana Roo y los dos les pidieron a los medios de comunicación que fueran objetivos que el virus no está no se ha ido no se va a ir van a pasar seguramente vamos a tener con infectados no solo aquí en China ya en China ya ha habido otros brotes va a pasar en todo el mundo esta es una realidad de nosotros va a depender mucho de cuál será la imagen que queramos dar y cómo sepamos manejar esa cosa perfecto bueno Leticia Diana Leticia dice gracias por tanta información de primera mano que nos ayuda a orientar decisiones excelente Carlos Martínez muchas gracias Benjamín por la información fue muy interesante Alondra García gracias por su tiempo muy interesante Lady González excelente información Adriana Salazar dice buenas tardes ¿hay alguna recomendación o restricción para las franquicias de agencias de viajes además de promover empatía con destinos nacionales? Franquicias de agencias restricción para franquicias de agencias de viajes además lo desconozco te mentiría Diana discúlpame pero no de eso desconozco y Alejandra Pedrero muchas gracias muy clarificador Rocio Mena hay que involucrar comprometer sensibilizar a los medios de comunicación para cuidar a la imagen del destino y a nosotros a los quintanarroenses también la gente de RP sería buenísimo las campañas entre los quintanarroenses para que para que nos cuidemos y nos ayudemos porque estamos bien golpeados la verdad es que esto nos ha golpeado muchísimo crónicamente y de nosotros depende que salgamos rápido o más rápido yo nada más quiero platicar que en mi experiencia de la infancia por así decirlo yo soy de Querétaro y en Querétaro hubo un tiempo en el que se lanzó una campaña en la que decían que el turista bien tratado regresa a nuestro estado y a veces el trato es en lo más en la calle cuando vamos en la calle ser amables con las personas que se sienta un ambiente cálido dentro de las teorías del turismo dice justamente eso que los destinos turísticos tienen fases a veces amamos al turista porque nos provee mucho pero poco a poco vamos perdiéndole el amor a los mismos sin darnos cuenta que al final ellos son la fuente que nos está proveyendo entonces yo creo que hay que retomar eso siempre el revalorizar a los turistas y cuál es nuestra labor diaria de ser amables con quien sea porque al final vivimos del servicio somos una industria turística casi uno de cada dos turistas que nos visitan ya habían regresado son repetitivos y hay destinos turísticos como Cozumel que si no me equivoco está arriba del 60% de repetitividad eso habla bien y esperemos que que lo mejoremos todavía más o sea es muy loable tener el 50% casi de repetitividad esperemos que sea más porque lo que es un hecho es que el traer nuevos turistas es un reto para todo el mundo los turistas repetitivos son los que van a salvar muchos destinos excelente pues ya nada más para concluir te leo tres mensajes más Rocío Mena que es la directora de la presidente de la asociación de relaciones públicas dice yo le he propuesto a Darío hacer un esfuerzo para trabajar en una campaña de promoción nacional se propone que trabajen juntos en ello bueno si alguna vez me tocó escuchar en alguna reunión y si y estoy completamente de acuerdo o sea tenemos que hoy más que nunca trabajar de la mano este todos los sectores porque pues vivimos de turismo todos Guillermo dice Benjamín excelente manejo de datos para toma de decisiones Gabriela Galvez gracias por la información muy interesante Rocío Mena es una inversión y esfuerzo muy fuerte y hay que sociabilizarlo a nivel local Diana Santos somos el destino muchas gracias Benjamín por toda la información que nos compartes Ariadna Hernández creo que se debería de dar una capacitación a toda la población para un buen trato al turismo creo que desde las escuelas se podría implementar eso pues ya se implementó la desafortunadamente no fue un buen tiempo la cartilla turística eso es algo histórico que hizo la Secretaría Estatal de Turismo el meter la cartilla turística a los terceros de primaria y tuvo tanto éxito que se iba a meter a cuarto y a quinto de primaria también y tuvo mucho éxito y mucha gente le empezó a pedir bueno desafortunadamente nos agarró este medio pero hay que sembrar a futuro hay que esas generaciones son las que finalmente van a estar aquí tomando las riendas mañana y tienen que saber la importancia que representa el turismo para todos nosotros perfecto pues bueno yo nada más agradecerte Benjamín por estos 10 minutos extra que nos diste de tu tiempo por resolver todas nuestras preguntas y a nombre de la Universidad Riviera darte las gracias yo sé que has tenido unos días súper ocupados generando estrategias que sin lugar a duda nos van a impactar a cada uno de nosotros y era importante para nosotros el tenerte en este foro para nutrir más a nuestros participantes y que tengan información pues totalmente fidedigna de una persona como tú que representa una institución que trabaja para todos nosotros muchísimas gracias muchísimas gracias a todos saludos a todos veo que tengo muchos saludos les agradezco mucho y cuídense mucho gracias 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 por ver el video.